ok estamos en la plaza arriba de janeiro aquí en providencia estoy aquí después de 30 minutos de pedaleo a un paso máximo de 13 kilómetros por tenía botada la bicicleta y no voy a comentar de nuevo el mismo error así que todos los días yo estoy agregando un nuevo hábito sigue todos los días andar en bicicleta 30 minutos no contando la vuelta no contando la vuelta a la casa entonces tenemos hábito de bicicleta tenemos un día llevamos tres días floreando seguido y llevo 33 días 33 o 34 días sin fumar la radio para la suma de los hábitos ah esto es lo que necesito yo pero para estirar la espalda no sé si escucharon pero me sonó mucho la espalda y fue espectacular me acabo de dar cuenta que si voy a hacer esto todos los días voy a necesitar otra cámara si pues voy a necesitar una cámara de acción voy a tener que comprármela cómputo final una hora cuatro catorce coma seis kilómetros antes de comprarme la cámara la go pro yo quiero la pola de que no tengo que comprarme un bombín tengo serios problemas como la gente usa los ascensores no lo entiendo no definitivamente un tema que tengo de abordar porque la web es como ya creo que un par de las calles que no es desplazable por favor la culpa la fotografía la fotografía la fotografía la fotografía la fotografía la fotografía Jajajaja Jajajaja Que andais bonitos man Gracias compadres tambien Viene con un blanco Oh wow Estamos aqui con Rots Que cuenta Rotsy Viene tomarme una birra Asi es, con el giste Para mantener la acidez Y a conversar sobre mi Mi tesis con mi compadre Si porque yo lo estoy ayudando Y me viene a A cobrar El trabajo La cooperacion La cooperacion No esta bajando No esta bajando No esta bajando Jajaja Jajaja Vamos a buscar Jajaja 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 Si mon Para que Jajaja Para que vengamos Disculpe Vale gracias Jajaja Cuidado Gracias Alcanzamos justo compadre Viste Viste la sorrana Un dia deberíamos venir Venir siempre Dormir ahi El hueon pisa rey Jajaja Estamos tomando el camino mas largo Pero Esos son los mas reconfortantes compadre Las muertas son los que dejan Las tazas Las tazas Jajaja Jajaja Sextra Flavors Too many spices Oh la pisa son ríen Jajaja 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 Mas Mas usted S Jajaja No ¡Suscríbete al canal!